Sí, buenos amigos, nuevamente con ustedes y con la amabilidad de Harold Correa, nuestro amigo chileno experto en temas políticos, quien nos está tratando de explicar cuál es el contexto, nos lo hizo en el video anterior, y ahora vamos a tratar de entrarle un poco al detalle de la situación por la cual el presidente Gabriel Boric, en ocho meses de gobierno, que empezó con una gran expectativa, como vimos en el video pasado, hoy tiene una baja aprobación, y entonces la pregunta que viene es, bueno, ¿y qué pasó con sus ofertas electorales? En la anterior entrevista que tuvimos hace algunos meses, Harold, tú mencionaste que habían cinco temas claves que habían sido parte de la oferta electoral y de los desafíos, decías tú, del presidente Boric, ¿no? Primero, la convención constitucional. Segundo, el tema de la araucanía. Tercero, el tratamiento que le iba a dar a la migración. Cuarto tema, la relación con el Congreso de mayoría de derecha. Y finalmente, la relación con el Partido Comunista. ¿Qué te parece si vemos en esta segunda parte de nuestra entrevista estos temas? Por ejemplo, la convención constitucional. Bueno, la convención constitucional para el presidente Boric es muy, muy simbólica, porque recordemos que el proceso constitucional recientemente terminado el 4 de septiembre, en su primera parte, porque veremos que hay una proyección de eso, es producto de la firma de un acuerdo político transversal al alero del estallido social chileno del 2018, de 2019, respecto a ponerse de acuerdo en función de la clase política de darle una salida constitucional al conflicto social. Y uno de los principales articuladores por la izquierda chilena, en ese minuto frente amplio, fue el presidente Boric. Por lo tanto, incluso antes que alguien se pudiera imaginar que era candidato presidencial, él estaba muy sintonizado con el proceso de reforma constitucional. Y tú nos explicaste, claro, perdóname, y tú nos explicaste en la anterior entrevista hace meses que la constituyente o convención constitucional, como ustedes la llaman, fue una salida política de la propia, digamos, del establishment político que encontró esa forma para tratar de contrarrestar lo que estaba pasando en la calle. Así es. Es tan así, es tan así, Enrique, que el resultado del 4 de septiembre, casi un año después de que hablamos, lo confirma. Porque efectivamente nunca, a mi entender, y es una opinión personal que yo, política y personal, que yo la he confrontado muchas veces con los políticos chilenos, nunca la energía del estallido social chileno había sido constitucional. Fue la clase política la que empaquetó las demandas sociales en una promesa a la ciudadanía de carácter constitucional, digitada, diseñada y planificada por el gobierno de Villera. Entonces, efectivamente ahí uno podría entender mucho mejor por qué el pueblo chileno rechazó fuertemente ese esfuerzo de reforma constitucional que finalmente terminó siendo muy complejo porque presentaba una revolución institucional en Chile que la ciudadanía no fue capaz de valorar suficientemente para poder transformar el país de esa manera. Pero bueno, entonces, como tú me preguntabas, la relación con Boric, la convención constitucional de muy inicio es una relación muy cercana con el presidente. La elección de los convencionales en que la izquierda, más allá incluso del Frente Amplio, ganó muchos escaños en la convención constitucional, logró un modelo constitucional revolucionario, muy interesante en algunos aspectos conceptuales, pero sin solidez institucional suficiente como para lograr un consenso nacional. Sí, dos temas ahí. Esta convención constitucional, ¿qué tocó del tema económico que es tan importante para Chile? Y segundo, ¿es posible que vuelva a haber una convención constitucional? Te explicaré eso, pero respecto a la primera duda, efectivamente cambiaba bases sustanciales del modelo económico chileno, como por ejemplo el tema de la propiedad de ciertos bienes naturales que hoy día son base de la inversión extranjera, el derecho de propiedad respecto al agua, cambiaba el sistema del régimen minero. No era algo deslocado completamente, pero había un cambio sustancial en las reglas del juego para los inversionistas. Del punto de vista financiero, quizás lo que al sector privado de grandes inversiones le causó mayores distanciamientos fue el cambio completo del sistema de pensiones chileno, acentuado particularmente en que las AFP, las administradoras de fondos de pensiones chilenos, tienen hoy día un rol en el sistema financiero fundamental. Equivocado a mi juicio, pero es. Por lo tanto, ahí causó una reacción del sistema financiero muy fuertemente. Bueno, hubo intentos de hacer reformas mucho, mucho más fuertes al sistema económico, pero en el transcurso de la convulsión se fue moderando, terminando el proceso con un sistema económico de cambio fundamental, pero si tú me preguntas a mí, tampoco era algo que ocurriera de manera revolucionaria, sino que era algo que era bastante sostenible en el tiempo. Particularmente, emblemáticamente con los derechos del agua y de la minería, había cambios, pero nada distinto a un país desarrollado de otro lugar. Por lo tanto, yo creo que ahí no estuvo la reacción. El rechazo de la Constitución, de la propuesta constitucional, fue más social y tuvo que ver particularmente con aspectos como, por ejemplo, la plurinacionalidad, que los chilenos pasaron de marchar con banderas mapuches en el millón de personas que concorrió a Nulamea en el periodo social, a tener una mirada muy distante de la propuesta constitucional, por ejemplo, de justicia indígena y de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, pero además muy cercano al Estado-Nación. Es decir, un reconocimiento político de gobernabilidad de justicia distinta. Y eso a la ciudadanía le causó más rechazo incluso, por lo que nos han dicho las respuestas, que una transformación de carácter más bien económico. Entonces, cuando hay un rechazo de la naturaleza que hubo, el presidente efectivamente tuvo una gran derrota. Pero el problema fue que meses antes, ya como presidente, él siguió vinculando su suerte gubernamental al proceso constitucional. Cuando ya se veía a ojos de cualquier analista y político que esto no iba bien, él logró decir que su gobierno estaba efectivamente vinculado a su proceso de reforma con el proceso constitucional. Y en la práctica, en el Congreso no se recibió ningún proyecto de ley interesante, porque el presidente y su gobierno decían no, no vamos a hacer nada porque nuestro trabajo es acompañar el proceso constitucional que va a triunfar el 4 de septiembre. Entonces, efectivamente, hubo un vacío legislativo, hubo una vinculación de miradas muy fuerte con el proceso constitucional constituyente y, por cierto, una gran esperanza en el gobierno de tener una agenda producto de la aprobación constitucional. Nada de eso ocurrió, tuvo que cambiar el gabinete y hacerse cargo de los problemas más concretos del día a día con estos personeros de gobierno que yo te decía recientemente que eran muy ligados a la concertación. Y hablando de esos problemas, el tema de la Araucanía, ¿cómo lo ha manejado? Bueno, el tema de la Araucanía ha sido un tema, un temazo, porque yo si te tengo que decir un tema que en Chile hoy día es fundamental, es el de la seguridad. Y la Araucanía ha recrudecido su presencia mediática en el país a propósito de una creciente ola de atentados incendiarios en la zona de la Araucanía. El gobierno de Boric artió, particularmente, la ministra de Interior anterior, Iske Asiche, que le hace cargo de este proceso, rechazando los estados de excepción constitucional en la zona, diciendo que aquí había que tener un diálogo con el pueblo macuche y que en definitiva el gobierno de Boric venía, de buena ley, a conversar con los movimientos indígenas para encontrar una solución. Tanto es así que le llamó a su plan de gobierno para la Araucanía plan del buen vivir, del gualmaco. Es decir, refuerza la idea de la autonomía indígena con el propio plan de gobierno que había planteado para ese efecto. Y eso causó incluso una cierta irritabilidad del gobierno argentino. Porque si tú vas a la etimología de la palabra gualmaco, es una nación mapuche que trasciende a Chile y trasciende a Argentina. Entonces, el gobierno de Chile no solamente estaba haciendo semánticamente una apuesta, sino que estaba entregándole una autonomía política más allá de su frontera al movimiento indígena. Algo parecido a lo que aquí intenta hacer Evo Morales cada vez que entra a Perú por el lado de la frontera con Bolivia, hablando de la nación Aymara, que es una nación obviamente del altiplano peruano y del altiplano boliviano, que sería el equivalente a ese problema. Claro, pero en esto es mucho más complejo porque el gobierno de Chile, sin que nadie demande aquello, lo pone en la mesa. Eso explica la desafección permanente estos ocho meses del gobierno. Tanto es así que la ministra del Interior de la época viajó a la Araucanía como si hubiese viajado a un paseo de curso de fin de año sin ningún tipo de autoridad y tuvo que irse literalmente arrancando de la zona porque hubo un intento de atentado al camino que pasaba su automóvil. Entonces, efectivamente, el gobierno de Bois tuvo que entender que una cosa es las declaraciones románticas que ellos hacían permanentemente en Twitter con el conflicto mapuche y otra es la realidad de la gobernabilidad de esa región que requiere tranquilidad, paz, orden e integración para poder desarrollarse. Esto tuvo su punto cúlbine cuando el principal líder del movimiento indigenista de la zona es detenido y a propósito de la detención salen audios donde él habla muy mal del presidente Boric diciendo que recuerda, incluso dicen una parte del audio que se filtró, recuerden, le dice a los otros mapuches, que este va a ser el gobierno que nos va a terminar asesinando porque este señor, por el presidente, no tiene ningún compromiso real, solo es marketing o algo así, es una aproximación a lo que he dicho, no me recuerdo concretamente las palabras. Pero claro, eso hace que se haya atrizado completamente la voluntad del gobierno con la realidad de esa zona. Posteriormente al cambio de gabinete ellos han mantenido el estado de acepción constitucional con los militares en la calle y en la zona que venía el gobierno de Piñera y eso para la clase política de izquierda que llevó a Bois al gobierno es y representa un punto de desafección complejo. O sea, no solamente se terminaron los tuites románticos sino que ahora el presidente Boric en la zona y en la Araucanía mantiene los militares en la calle. Cuestión que al presidente lo ha desafectado de su apoyo más romántico inicial y lo ha puesto en una inconsecuencia en muchos temas, no solamente en esto con lo que él decía no hace diez años, sino que hace un año y medio atrás cuando era diputado. ¿Cómo le ha ido con el tema de la migración? La migración ha sido otro tema complejo. De hecho, la conformación del gobierno de él lleva al área de migración a un sector de la comunidad de las ONG muy procliva de la migración y lo lleva a hacerse cargo de la plataforma oficial de la migración. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque en realidad es más fuerte. Entonces ha tenido que tomar medidas restrictivas a la migración, ha tenido que hacer algo que él mismo y muchos de su gobierno criticaban, que era la expulsión de migrantes, sobre todo con problemas legales, a través de aviones que se van directo a Venezuela o en su minuto se fueron a Haití. Y él ha hecho lo mismo, pero con un rechazo de sus propias bases. Porque en definitiva, de nuevo, han visto una inconsecuencia entre la política gubernamental y no solamente los Twitter de la época, sino que también la gente que llevó está haciendo el proceso a regañadieta porque no es lo que efectivamente ellos tenían como programa de gobierno. La migración ha sido un problema muy grave para todos los gobiernos chilenos y particularmente para este, porque los gobiernos con sus políticas públicas tienden a ser más realistas que románticos y aquí es donde de nuevo encontramos una desafección en las políticas públicas. ¿Cómo le ha ido con los otros dos temas en sus relaciones políticas, con el Congreso de mayoría de derecha y con el Partido Comunista? Respecto al Congreso, la primera parte de su gobierno estuvo marcado porque en el cargo que evaluaba y relacionaba al gobierno con el Congreso, él puso al alter ego del movimiento estudiantil que tenía en la época, muy amigo de él, un diputado de la época que trabajó con él como diputado hasta hace muy poco, particularmente hasta marzo, que es el ministro George Jackson y este ministro, la verdad, que siendo diputado durante diez años junto con Gabriel, no tuvo la suficiente acogida en el Congreso como para hacer una agenda legislativa. Y esto, sumado a las expresiones, un poco del punto de vista formal, determinadas del ministro, por ejemplo, él dijo que había gente que tenía una ética, que eran ellos, y había gente que tenía otra ética, que eran los de otra generación. Entonces, al final, una serie de desaguisados, de inconvenientes de relación con el Congreso, hicieron que la sequía legislativa se uniera a una desafección parlamentaria, incluso de sus propios parlamentarios, con el programa de gobierno. A la salida del ministro Jackson llegó la ministra Uriarte, que ha cambiado, sin duda, el escenario político, y ella tiene una gran interlocución con el Parlamento. Un triunfo que, efectivamente, dio una constatación, que fue en la elección reciente del presidente de la Cámara de Diputados, que fue el candidato que había presunto al gobierno. Entonces, en resumen, una relación con el Parlamento mejorada, pero sin efectivo el diálogo político de fondo, ni con los representantes del Parlamento del Gobierno, y mucho menos con la oposición. Y todo esto, que la oposición haya crecido, articulándose con las fuerzas políticas novedosas en el Congreso, como el denominado Partido de la Gente, teniendo mayorías que la está ejerciendo cada vez que puede. Por ejemplo, las elecciones parlamentarias, y se están dirigiendo como los grandes guardianes del sistema político chileno, para que, efectivamente, haya una barrera de contención respecto a una eventual reforma, que tampoco se han propuesto, que podría ser el gobierno. El Partido Comunista acá ha jugado un rol clave, desde el punto de vista del sustento del gobierno, pero, hay que decirlo, se percibe una cierta incomodidad del Partido Comunista con el proceso de gobernarnos, pues, efectivamente, ellos, de recuerdo, eran los depositarios del candidato más fuerte en esa primaria que Boric ganó y que permitió catapultarlo a la presidencia de la República. Por lo tanto, el Partido Comunista, junto con otros grupos de izquierda, ve con desafección que no hayan podido y que no estén pudiendo avanzar en una agenda transformadora más fuerte, producto de la transacción, incluso en los cargos del gobierno, que ha hecho el presidente, para poder mantener el proceso político firme. Pero ellos, desde el punto de vista político, siguen siendo muy leal. Esa clave del gobierno sostiene el gobierno, incluso en lo territorial, pero desde el punto de vista conceptual, se perciben cierto alejamiento y distanciamiento, como lo es al explicar las declaraciones del ex candidato presidencial, Daniel Jaue, que cada día se ve más distante en lo político de la gestión del gobierno. Claro, entonces, la explicación que nos has dado de los cinco desafíos que tú mismo sugeriste evaluar en cuanto al gobierno del presidente Boric, nos dice que prácticamente no ha habido un avance importante, más bien ha habido un retroceso, incluso un desencanto, una desafectación, que tú llamas, y definitivamente eso nos lleva a la última pregunta, ya para terminar la entrevista y agradecerte, por supuesto, de tu gentileza. ¿Cómo ves el futuro inmediato del gobierno del presidente Boric? Hay una cierta esperanza de que esto se reconduzca, producto de, primero, un factor político, que es la habilidad que han demostrado los ministros de la exconsertación. Si él logra efectivamente empoderar una línea política que puedan conducir personas con mayor confianza y mayor que debilidad pública y política, podría eventualmente hacerse cargo de preocupaciones que son muy concretas de la gente. Por ejemplo, el sistema, la economía. Una economía que, como en todos nuestros países, sabemos que es factor importante, está manejada hoy día y contenida en sus desafíos por un ministro que fue un ministro socialista de la concertación que es Mario Marcel. El ministerio del Interior está por una ministra que es de la concertación, PPD, que es Carolina Toa. Y la relación con el Congreso está sostenida por una ministra socialista. Es decir, los grandes temas, los temas importantes están siendo contenidos por la concertación. Si eso eventualmente se amplía a carteras sectoriales y se empieza a ver resultados, yo creo que eso puede, el factor político, lograr una cierta canalización del gobierno de Boric. Y lo segundo, que ellos han presentado como gobierno una ley que reforma el sistema de pensiones, que aparentemente es una muy buena ley, y una ley de reforma del sistema tributario, que tiene matices, pero efectivamente se complementa con la de pensiones. Por lo tanto, si logra avanzar el gobierno bien en esos dos aspectos, tendrá, a mediados del próximo año, seguramente algo que mostrar en concreto a la ciudadanía y eso eventualmente podría lograr un cambio de aprobación ciudadana del presidente. Los desafíos son intensos, profundos, grandes, y el gran problema del presidente Boric es la tensión permanente que representa el mismo entre el presidente Boric, que era diputado, y que está plagada la red de declaraciones, programas de televisión, Twitter, etcétera, diciendo completamente lo contrario de lo que su gobierno tiene que hacer ahora. Ese problema no lo ha sabido resolver bien, porque es muy difícil de resolver, pero en la medida que lo haga, esto podría irse causando a una aprobación ciudadana un poquito más esperanzadora. Claro, te agradezco mucho como siempre tu gentileza, tu tiempo y sobre todo la capacidad de poner, que no es fácil, en pocos minutos un análisis para quienes no estamos en Chile, pero nos interesa cómo va el tema político y social y económico en tu país y verlo de una manera digamos, sencilla, que nos dice además que todos nuestros países están realmente en una situación por diversas razones y con diversos noticias muy complicadas, que definitivamente unos más otros menos tenemos, yo le llamo esto una época de transición, de paradigmas, de transición, incluso de renovación de liderazgos y esto creo que todavía nos seguirá dando espero sorpresas no tan negativas y cada vez más ligadas a la principal, porque al final del día lo que interesa es que mejore el nivel de vida de la gente esto puede ser realmente algo que hoy llamamos desarrollo sostenible. Carlos, te agradezco mucho, estoy seguro que quienes nos ven aprecian también eso y de esta manera te comprometo que más adelante tal vez cuando cumpla el año el presidente Boric podamos hacer una actualización de este interesantísimo análisis. Muchas gracias Enrique, un abrazo para ti, a la gente que nos ve y esperamos que el Perú también entre en un proceso de estabilización política porque en definitiva lo importante es que nuestra gente tenga un mejor vivir. Muchas gracias. Dios te escuche. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias.